hola all time high como ajá que por todos lados se está diciendo que se viene un nuevo máximo histórico de bitcoin puede ser que inicie un bull run o que sea un bull trump y complicado complicado y te lo voy a contar todo acá así que hace una cosita no hablamos más por teléfono y te lo comento directamente acá estoy con el programa no estamos te paso contestadora bueno tenía que atender esta llamada porque está todo el mundo como loco como loco con que con lo que está pasando con bitcoin lo que está pasando con bitcoin realmente puede ser un gran augurio de que nos vayamos a este all time high que quiere decir el nuevo máximo histórico el punto más alto de cotización de lo que es el bitcoin o puede ser que sea una trampa tenemos que tener cuidado para todo esto te voy a comentar un poco que lo que está sucediendo en el mundo cripto pero vamos a ir dire si te parece con una noticia que ayer empezó a dar vueltas que tiene que ver con las elecciones en eeuu la especulación de los inversionistas respecto a trump y kamala harris y esto es lo que se informaba ayer en las últimas 10 horas de la noche en madrid vamos a ver es decir donald trump hablando ahora sobre la economía estadounidense dice que kamala que la administración de joe biden ha destruido la economía de eeuu por cierto está viendo precisamente en nuestra pantalla la cotización de bitcoin a tenor de las palabras de donald trump teniendo en cuenta también las elecciones en eeuu con muchas encuestas que dan la ventaja al candidato republicano bitcoin está a punto de tocar máximos históricos en estos momentos 72.379 siguen extendiéndose las ganancias que comenzaban en el día de ayer muy cerca de tocar máximos históricos saben que propio donald trump hablaba incluso de crear una reserva estratégica de bitcoin vemos que le sientan muy bien las palabras del candidato republicano seguimos escuchando a donald trump lo que sucede este es uno de los tantos portales de noticias esto es el economista que a nivel mundial dieron vuelta con toda esta información respecto a esta subida trepitosa que tuvo bitcoin en estos últimos días estamos hablando de que pasó de estar en el orden de los 67 mil dólares a ayer tocar quedarse a 200 dólares de un all time high si o sea un máximo histórico un nuevo máximo histórico de esta manera se sigue consolidando bitcoin como una reserva de valor pero siempre hacemos la salvedad de que todo lo que respecta a las criptomonedas tiene alta volatilidad así que bueno hoy no sería el momento de aseverar que esto va a seguir subiendo o no o sí vamos a empezar a hablar de qué es lo que pasa en estos momentos cuando nosotros estamos en momento de máximos como sucede en este momento no es el momento idóneo o el mejor momento para ingresar para entrar a hacer inversiones en el mundo cripto porque porque es muy fácil que podamos perder si tengamos en cuenta que siempre el dicho lo dice no comprar o sea vender cuando está todo el mundo excitado y comprar cuando está todo el mundo deprimido en este momento justamente está todo el mundo excitado está todo el mundo bullish está todo el mundo creyendo que vas a ir subiendo y por ahí es donde se vienen las liquidaciones porque muchos inversionistas tienen puesto los stop loss y lo que hacen es retirar ganancias para después volver a ingresar entonces hay que tener mucho cuidado que lo que pasó esta última semana que fue totalmente importante se ingresaron más de 470 mil millones de dólares en inversiones en bitcoin bitcoin pasó a ser no solamente como lo viene siendo el número uno en inversiones en capitalización de mercado como la nave insignia o la moneda más importante el cripto activo más importante de la historia sino que también sigue acumulando reservas en etf desde que está reglamentado y por parte de la sec y ya es una suerte de commodity por así decirlo recibe cada vez más inversiones los resultados de las encuestas que hablan de que el señor donald trump posiblemente pueda ser nuevamente electo presidente de los estados unidos y el hacer declaraciones que ponen a bitcoin como una posible reserva para el tesoro también de los estados unidos hace que el ambiente especulativo de los mercados y el ambiente especulativo del mundo cripta haga que esto crezca y que la expectativa y la especulación sea aún mayor así que qué es lo que te puedo decir desde mi parte que tengamos cuidado seamos muy prudentes veamos qué es lo que está sucediendo yo en este momento tengo abierto siempre les digo que cuando van a hacer algún tipo de inversión lo que tienen que hacer es formarse estudiar ver qué es lo que pasa en los mercados en este momento estoy viendo que bitcoin sigue una tendencia francamente lateralizada desde el día de ayer empezó a bajar empezó a lateralizar y estamos en el orden de los 72 mil dólares la expectativa según muchos analistas es que bitcoin de cara al 2025 supere ampliamente los 95 mil dólares esto es muy importante tengamos en cuenta dos factores de importancia cuando bitcoin sube normalmente arrastra al resto de los cripto activos si en esta en esta subida de bitcoin un desprendimiento de la comparativa que tiene que ver con el exterior que esto no había pasado antes no subieron proporcionalmente lo mismo pero las tendencias son a la alza al igual que lo que está pasando con otras inversiones que son como el oro que el oro está rompiendo máximos históricos te recomiendo que estudies te recomiendo que no caigas en cuentos de colores y cuentos de hada buscaba una institución responsable para estudiar comunicar te conmigo si querés amistra arroba juan rondi guión bajo que te puedo recomendar muchas instituciones oficiales que te van a poder acompañar si querés estudiar e interesarte un poco más y atentis porque lo que pasó con la china la estafa de la china del consorcio de caballeros que pasó en san pedro bueno ayer estalló la bomba también en alta gracia córdoba ya hay más de 70 denuncias siguen generándose más y más estafas con la china de telegram si con este rainbow ex que creíamos que estaba cerrado no está cerrado y hay otros pueblos y otras localidades de la argentina que siguen siendo víctimas de esta estafa del arco iris de colores vamos a continuar ahora con inquietos en la tv de esta manera